Ya se están apagando los que estaban sonando y ahora vienen llorando Porque tengo el mando, llegaron los jíbaros Hey, estos son los 20-02 Ya se están apagando los que estaban sonando y ahora vienen llorando Porque tengo el mando, llegaron los jíbaros Y tú sabes quién soy yo, somos los paredos 20-02 A ti te falta lo que siempre a mí me ha sobrao A mí tú no me aguantas ahorrao Yo tengo sabrosura por los cuatro costas A mí tú no me aguantas ahorrao Si es que el 93 yo ya había empezado A mí tú no me aguantas ahorrao Que me lo he ganado A mí tú no me aguantas ahorrao Nosotros somos la primera generación Los jíbaros, los maestros, 20-02 Cuando pongas la tribuna como yo O el estadio de Santiago como yo O el latinoamericano de Milano como yo Entonces hablamos, ahora no Llegó tu veterano, hay que con las manos Todo lo que escriben, lo convierte en guano Llegó tu pesadilla, toma tu pastilla, le coge la bebida Porque me la gano A ti te matas con flow A ti te matas con flow A ti te matas con flow Vengo pa' pisarte, vengo pa' enseñarte, si tú no aprobaste tus problemas no estudiaste. Llego tu condena, mi flojón, escuela, guerrillero en la escena, un veterano de la vieja escuela. Te dije que todo era cuestión de tiempo, se acabó tu momento, este es el fin del cuento. Te dije que todo era cuestión de tiempo, se acabó tu momento, este es el fin del cuento. Llevántate de mi asiento, nosotros somos los papates de género, cada vez que sacamos algo es de calidad, los maestros, hasta que se demuestre lo contrario. Ya se están amagando, los que estaban sonando, y ahora vienen llorando, porque tengo espanto. Llegaron los íbalos, y tú sabes quién soy yo, somos los maestros, 20-0-2. A ti te falta lo que siempre a mí me ha sobrado, a mí que no me aguanta un rato. Yo tengo sabrosura por los cuatro contados, a mí que no me aguanta un rato. Si en el 93 ya yo había empezado, a mí que no me aguanta un rato. Paso tu poco de respeto que me lo he ganado, a mí que no me aguanta un rato. Hey, esto es cubanito, 20-0-2, y el pripe, el ciguay, el doctor, y el gatito, te la comiste con esta, mijo. Y eso sí, el cuarto cubanito, te lo repito, el cuarto cubanito, suena la guitarra, mijo. Y eso sí, el cuarto cubanito, ya se están apagando los que estaban sonando. Y ahora vienen llorando, y ahora vienen llorando, y ahora vienen llorando. Somos los maestros, 20-0-2, a mí te falta lo que siempre a mí me ha sobrado.